Ya regresamos, es el momento, a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios. En esta mañana le damos la más cordial bienvenida a Luciano Martínez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Luciano, buen día. Muy buenos días, Claudia, muy contento como siempre de estar aquí y pues bueno, ya listo para comenzar. Perfecto, gracias, Luciano Martínez. También está con nosotros Lorena Torres de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Lorena, buen día. Muy buenos días, Claudia, y también muy buen día a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es precisamente acerca de la violencia. Dicen que el ser humano es violento por naturaleza y bueno, leyendo un poco en relación a este tema, aseguraban que, o hay quienes aseguran, expertos, que el ADN no solo determinan los rasgos físicos, sino también, bueno, ciertos aspectos de la personalidad de las personas y que, bueno, también estudios, numerosos estudios revelan que la agresividad tiene precisamente una base genética. Iniciamos, ¿te parece contigo, Luciano Martínez? Sí, de acuerdo. ¿Crees que el hombre es violento por naturaleza? Pues bueno, los rasgos genéticos es muy cierto. Si hay una carga informática para todo, ¿no? Es como quien hereda ahora sí que enfermedades crónicas de parte de tu familia, ¿no? Si alguien en tu familia tuvo cáncer, si alguien en tu familia tuvo diabetes o azúcar, como la conocemos, pues bueno, esa carga informática también va sobre los hijos. Si se supone, bueno, entonces que esta carga informática existe, pues definitivamente debe existir la carga informática sobre cómo son los padres en cuanto a su temperamento, ¿no? Puede ser que uno de ellos sea, pues a lo mejor muy sumiso, muy tranquilo y puedes tener esa carga, esa carga genética, pero también puedes tener una carga genética, pues violenta, porque además existe ahora sí que una carga que se queda, pues para siempre. Por ejemplo, pues los hombres antes tenían que cazar, por naturaleza tenían que ser violentos, porque cazar animales no es algo muy tranquilo que digamos, no solamente se trata de trampas, sino tenían que hacerlo de una manera agresiva, pues para poder llevar el alimento a las familias. Sí, sí existe esa carga violenta, pero también existen muchas formas de poder tranquilizar al ser humano o de poderlo hacer más civil y no un ser violento simplemente por naturaleza y que no responda a ninguna ley. Lorena Torres, ¿crees que el hombre es violento por naturaleza? Pues, la verdad es que no soy científico, la verdad yo no he profundizado en eso, pero sí sé que el ADN también define características de la personalidad, entonces yo creo que viendo un poquito al pasado y la historia de la humanidad, yo creo que a lo mejor sí es violento por naturaleza, porque hasta la fecha siguen habiendo riñas, por ejemplo en partidos de fútbol o por ejemplo entre las carnes asadas, ¿no? cuando ya está muy entrada la noche y que se sube un poquito el alcohol, entonces se presentan riñas por cualquier situación, entonces yo creo que sí es una cualidad, bueno no cualidad, pero alguna característica del ser humano, porque también en el pasado veíamos que las guerras por los territorios o las guerras por quién domina a qué tribu, entonces yo creo que sí es a lo mejor una característica del ser humano, no sé si únicamente del hombre, porque hay mujeres que también son violentas, pero desconozco si la mujer es violenta por naturaleza también, o es alguna herencia de algún cromosoma o el ADN que esté definiendo si es violenta o no, o si padece alguna enfermedad mental que la lleve a la violencia o no, pero lo que sí sé es que el ser humano pues sí es violento por naturaleza, porque desde el pasado lo podemos observar, que antes se hacían las guerras, se disfrutaba mucho del circo romano, que eran entretenimientos bastante cruel y violento, pero la gente lo disfrutaba, entonces no sé si ha cambiado mucho, porque ahorita disfrutamos también del morbo a lo mejor en redes sociales, y que viene siendo lo mismo yo creo que el circo romano, pero bueno, ese es otro tema, yo creo que el ser humano sí es violento por naturaleza, porque lo podemos ver desde el inicio de la historia de la humanidad. Ahorita que menciona Lorena, de que bueno, dice Lorena, no sé quién sea más violento, si el hombre o la mujer, podríamos determinarlo de esa manera, Luciano Martínez, decir, separarlo, porque hablamos de que el hombre es, pero decimos hombre, o sea en relación a la humanidad, hombres y mujeres, pero podríamos determinarlo, el hombre es más violento que la mujer. Pues depende siempre del entorno, pero si vamos, de alguna manera se podría decir que sí, porque el hombre está ahora sí que predestinado de alguna forma a, ahora sí que a regirse en una situación un poquito más, pues me gustaría decirlo, para que no sonara tan agresivo, pues animal tal vez, digamos que por ejemplo cuando uno llega a la secundaria, cuando uno llega a la preparatoria, todos sabemos que existe un líder, existe un líder nato, que es nato, pero no por lo que sabe, o no por lo que, o no por sus conocimientos, sino por la violencia que ejerce sobre los demás, entonces todos los demás le respetan, tiene un grupo de seguidores, y forma una tribu, una tribu violenta, que se supone pues tiene un control, y tiene una fama, y tiene este, ahora sí que varios privilegios, ¿por qué? pues bueno, porque es lo que ahora, pues a muchos le decimos el bully, el bully de la escuela, pues bueno, es eso, es una persona violenta, que ejerce violencia sobre los demás, puede ser verbal, puede ser física, puede ser psicológica, o pueden ser todas esas juntas, y este, pero creo que el hombre generalmente está un poquito más expuesto a vivir en ese, en esa situación, porque además, pues bueno, tiene, tiene que defenderse, tiene que, tiene que, o simplemente, bueno, pues la recibe, no quiere decir que las mujeres no estén viviendo esa situación, lógicamente también la viven, pero generalmente la viven por hombres, no se escucha mucho que sean mujeres las que dominan esta situación de ser las violentas, por ejemplo, en las instituciones educativas, pero también no quiere decir que no existan, también existen grupos violentos de mujeres, de hombres y mujeres. Lorena Torres. Pues, pues, yo creo que, pues como ya hemos dicho ahorita, sí es violento el ser humano, pero, por ejemplo, también ha habido riñas que, entre mujeres, y se da muy, muy, este, seguido, ¿no?, que de repente escuchamos, ah, que las vecinas se pelearon, o, ah, que dos, este, compañeras de la escuela en la salida se pelearon, entonces sí hay también, este, actos de violencia en las mujeres, pero no es exclusivamente a las mujeres, ¿verdad?, también en los hombres, pero las mujeres también se llegan a presentar estos casos, o, por ejemplo, de mamás que violentan a sus hijos, o que violentan a su marido, a su cónyuge, a su pareja, entonces yo creo que, pues, no es únicamente exclusivo de los hombres, también en las mujeres, pero lo que sí es cierto, y yo creo que lo confirma la ciencia, que es más común ver casos de violencia o actos, este, de violencia en el hombre, o perpetrados por el hombre, más que por la mujer. En los últimos días, prácticamente el tema sobre la mesa, o el tema del día, o el tema en un café, en reunión de amigos, si se dan cuenta, es hablar, precisamente, de lo que se está viviendo, el tema de la violencia, y en los últimos días, uno de los temas dentro de la violencia es precisamente ese, que se ha ejercido en contra de la mujer, y que ha sido calificado como feminicidio. Vemos las mujeres que, bueno, pues, hay declaraciones que dicen, es que los hombres son demasiado agresivos, o los hombres ejercen su fuerza en contra de la mujer, Luciano Martínez. Sí, pues bueno, las estadísticas... Y hasta parece como una campaña, perdón que me interrumpa, hasta parece como una campaña de ver al hombre como el principal enemigo de la mujer. Ah, sí. De hecho, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo en esta situación, que se le tache, por lo general, al hombre, por el simple hecho de ser hombre, y digo, sí, hemos tocado y hemos visto que sí, efectivamente hay un gran número de hombres que generan violencia en contra de las mujeres, es cierto, pero también es cierto que hay otro número que no lo hace, y yo no creo que sea justo, sobre todo, generalizar, independientemente de las capacidades físicas, porque por lo general se habla, por ejemplo, es que vivimos en un sistema con patriarcado, donde intenta someter, todos los hombres intentan someter a las mujeres. Yo creo que es mentira, no todos. No sé si una mayoría o una minoría, pero al final tiene que ver con las personas que son simple y llanamente violentas. Hay hombres que no son violentos y estos no intentan someter a nadie y pueden tener una relación tan común y corriente como una mujer con una mujer, o sea, un hombre con una mujer, de la manera tranquila, no con la necesidad de someter o de agredir. Y yo no creo en esta campaña donde dice, ah, por el simple hecho de ser hombre, quiere decir que ya eres violento. No, no es cierto. Yo creo que depende siempre la educación del entorno en el que creces, de la ciudad, de la gente, de tus vecinos, de tus amigos, y no todos tenemos ahora sí que un entorno violento alrededor de nosotros que nos provoque ser violentos en contra de otras personas. Sí, sí existen expresiones violentas, pero al final lo que marca es en el entorno en el que tú te has dirigido, por ejemplo, en tu hogar, si en tu hogar tu papá no era violento con tu mamá, es muy difícil que el niño simplemente se vuelva violento por sí solo o se vuelva violento porque vio a alguien más agredir a una mujer. Es difícil, no quiere decir que no suceda, digo, es una situación complicada de explicar, pero al final sí quiere decir que el entorno juega un papel muy importante y sobre todo yo creo que juzgar, por ejemplo, y decir simplemente que todos los hombres son culpables o que todos los hombres son violentos, no está bien enfocado. Tiene que ver mucho, como lo decía el entorno y sobre todo tiene que ver con que las personas violentas sean hombres o mujeres, son violentas y van a intentar agredir y van a intentar estar por encima del otro, no importa si son mujeres o son hombres. Lorena. Pues yo sí coincido con Luciano que sí hay hombres que no son violentos, también desconozco si son mayoría o minoría, como decía Luciano, pero lo que sí sé es que es muy necesario hacer leyes preventivas o leyes que castiguen como deben de ser los feminicidios o la violencia contra la mujer, porque lo importante de los feminicidios es que la gran mayoría, me atrevo a decir que el 90% por ahí leía, no recuerdo exactamente, pero la gran mayoría de los casos se llevan dentro del domicilio de la mujer que fue violentada y son víctimas de violencia intrafamiliar, entonces yo creo que sí es necesario hacer algo en caso de la violencia contra la mujer, pero la violencia de género sí existe porque también hay mujeres que violentan a los hombres y más allá de ayudarlos o más allá de darle el castigo que merece a quien perpetró la violencia, se burlan de ellos, porque permitió que la vieja le pegara, como comúnmente dicen, entonces yo creo que es importante poner la mirada en la violencia de género, claro que sí importa la violencia contra la mujer, porque muchas veces es dentro de la casa, entonces es como la proteges o cómo proteges un problema o cómo evitas un problema que es entre pareja, ahí entra tu ética moral como persona de que qué tanto puedes intervenir entre una pelea o una riña entre una pareja de hombre y mujer, porque pues es algo que no te incumbe, pero tu moral te dice que tienes que hacer algo para evitar que llegue a mayores o al último grado de violencia que ya sería el asesinato, pero también es importante poner la vista en la violencia que se ejerce contra el hombre y romper ese estigma de que hay porque es débil o hay porque le pega a la mujer porque él se deja, entonces yo creo que también hay que romper ese estigma y también poner atención en este tipo de violencias que se ejercen de parte de la mujer contra el hombre y tomarla en serio y que también las mujeres pues tengan a lo mejor el castigo que merecen en función al delito que cometieron y no tanto en función a su género porque muchas veces por ser mujeres les dan pocas, como decirlo, pocos años de cárcel o el castigo no es tan severo como sería en el caso de los hombres, entonces yo creo que también es importante que se castigue en función del delito que cometieron dejando a un lado, en este caso ahora sí, dejando a un lado el género. ¿Habrá o existirán carencia de herramientas para frenar esa violencia? Pues lo cierto es que si hablamos, por ejemplo, de políticas públicas, pues no, realmente no, no es que no existan, digo, se han aplicado diferentes campañas, por ejemplo, publicitarias, pues etcétera, no tiene que ver nada más con, por ejemplo, comerciales en televisión, sino con espectaculares y muchas otras cosas más, conferencias, se ha intentado de alguna manera, pero al final pues no ha sido tan efectivo. Creo tal vez que la manera más efectiva es intentar llegar al mismo entorno familiar y poder provocar ahora sí, ya no tanto en las, ahora sí que estas generaciones que ya tuvieron hijos y que ya fueron criados y que ya no están en la casa, sino con las nuevas familias que se están formando, que estas nuevas familias adquieran un rol mucho más protagónico con los hijos, o sea, que sean personas que efectivamente tomen la iniciativa de tener, de platicar con sus hijos, de conocer de ellos, no solamente de incriminarlos, porque generalmente lo que pasa cuando se sugiere, por ejemplo, que se tenga una reunión con un hijo, que se le sugiere en una escuela, oiga, pues hable con su hijo, ¿qué es lo que pasa? Que los padres van y atacan al hijo, ¿no? Generalmente, no quiere decir que todos, ¿no? Te digo, estamos hablando en algo que no es un 100% realidad, pero sí que es una generalidad, esta sí es una generalidad, y lo digo porque, por ejemplo, a mí me tocó vivirlo, pasaba algo en la escuela, algún detalle, y en lugar de platicar contigo, lo primero era atacarte. ¿Por qué lo hiciste? Si se supone que tienes todo, no tienes por qué estar haciendo esto. Bueno, eso es lo que pasa por lo general. Pero, se supone, bueno, lo que yo creo más importante es poder hablar con las nuevas familias que se están formando. Nuevas generaciones. Sí, y lógicamente, esta variable en la violencia que se podrá reflejar, no se va a reflejar inmediatamente, porque estamos hablando de niños que se estarán educando en estos próximos años, y esas variables las estaremos viendo pues entre 10 a 15 años más. Pues, si les parece, nos vamos a una pausa, nos indiquen que es momento del corte, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. ¿Sabías que tener un buen colchón permite la recuperación de energía, mantiene tu corazón saludable y te ayuda a bajar de peso? ¡Gran colchonista de Foli! ¡El mejor momento para cambiar tu colchón! Todos los colchones con hasta un 40% de descuento y hasta 18 meses para pagar. ¡Te esperamos en Foli Muebles! ¡Los expertos en colchones! ¡Consenso es ponerse de acuerdo! ¡Alcanzar la decisión más satisfactoria! ¡Que todas las voces sean escuchadas! ¡En el Senado de la República tomamos acuerdos por consenso! ¡Así reafirmamos nuestro compromiso de servir! ¡Senado de la República! ¡Cercanía y resultados! En H-E-B encuentra la mejor calidad todos los días. Milanesa Pulpa Bola 169 pesos el kilo. Molina de res Pulpa Fina 9010. Certified Angus Beef 159 pesos el kilo. Y Kir Jamón Virginia de Pavo 112 pesos el kilo. Vigencia el 13 de febrero. H-E-B Lo mejor todos los días. Desembolsate. No olvides tus bolsas reutilizables. En la Secretaría de Marina te ofrecemos la oportunidad de prepararte en la Universidad Naval. Estudia una carrera de nivel licenciatura o técnico profesional en los establecimientos educativos navales ubicados a lo largo del país. En nuestros centros de educación podrás obtener una formación científica y tecnológica. Al inscribirte recibirás más que educación integral de calidad. Un proyecto de vida. Visite el sitio www.gov.mx-universidadnaval y conoce las opciones que tenemos para ti. Secretaría de Marina Gobierno de México Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo los productos Mesil son la solución. Somos Mesil cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú ya eres cliente Mesil porque cuida de mí Mesil. Ya regresamos a esta mesa de análisis con los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad Lasalle. El tema que hoy tenemos sobre la mesa es precisamente pues el tema de la violencia. Hay quienes dicen que el hombre, la humanidad es violenta por naturaleza. Que incluso de acuerdo a unos estudios dice que el ADN que no solo determina los rasgos físicos sino también pues el comportamiento la personalidad y los estudios señalan que la agresividad tiene una base genética y esto pues nos ha llevado a platicar si quién es más agresivo si el hombre si la mujer si hay que frenar o controlar ese tipo de violencia. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias Luciano Lorena si me permiten dice bueno parte de la audiencia dice hola buenos días saludos a todos ahí en el estudio dice la violencia en los hombres no se debe de generar por los hombres en un partido de fútbol por el ejemplo que daba Lorena dice o en una carne asada como dice Lorena dice los hombres pelean discuten pero después platican y se calman y viva la paz dice pero una mujer considera que es más violenta porque dice una mujer que es violenta se enoja con alguien o se pelea y te odia para toda la vida será más más violenta la mujer pues el detalle yo creo que el detalle es el siguiente por ejemplo o ya empezamos en esa lucha de géneros no no tanto o yo creo yo creo que en el comentario el que sale perdiendo es el hombre digo al final por ejemplo que una persona te odie pero si no ejerce después más actitudes violentas más no hablarte y no volverte a dirigir la palabra pues da lo mismo al final no te está lastimando lo que si es cierto es que las personas o los hombres con conductas violentas pero es una violencia psicológica ya no te habló y anda todo o sea si te peleaste no creo que te importe mucho si te deja de hablar o no el detalle es el siguiente vivimos en una cultura en donde la gente se pelea porque alguien no cruzó el semáforo y tú te querías cruzar y la persona vio el amarillo y se detuvo y eso te enoja y te quieres pelear porque no se cruzó y tenías tiempo para cruzar se pelean porque tienen un choque y aunque tengan seguro se quieren agarrar a golpes es una cultura muy violenta eso también es cierto y generalmente los hombres son los que se van a los golpes constantemente entonces el hombre aunque después diga oiga no pues discúlpeme no le quería pegar con la cruceta pues eso no habla muy bien de una persona eso no habla muy bien del género aunque quieras hablar aunque intentes arreglarlo al final has cometido una agresión directa que está lastimando a otra persona y si no lo puedes arreglar es así te peleas en el estadio pero también te peleas cuando vas en el tráfico y te peleas en la carne asada y aunque después lo arregles eso no habla bien de una persona es una persona muy violenta en este caso las mujeres se pelean o se enojan para toda la vida Lorena no yo creo que es un estigma también que tienen de la mujer que es rencorosa que no perdona que a veces violenta con sus amigas o violenta entre sus vecinas o que no se puede llevar bien con otras mujeres es un estigma porque yo si me he peleado muchas veces con mi hermana muchas veces no coincidimos en nuestras opiniones o decisiones y nos peleamos pero nunca nos hemos guardado rencor o sea es como 10 minutos 20 minutos después ya estamos como si nada o igual también con mis amigas he tenido disgustos y peleas por X razones pero al final de cuentas terminamos arreglándolo y terminamos siendo amigas como siempre y como que nunca pasó nada entonces yo creo que es un estigma eso de que la persona de que la mujer no es más violenta que es más violenta que no olvida que es rencorosa es un estigma también o sea no todas las mujeres somos así tenemos otro comentario de parte de la audiencia dice yo he escuchado a mamás que le dice a otra mamá si me hablan de la escuela que me hablen porque le dicen al hijo porque tú pegaste y no porque te pegaron Luciano si es una conducta hasta repetitiva o por ejemplo te dicen si te peleaste que el otro no se haya ido limpio o que le hayas ganado mínimo o sea no quiero ir y ver así como que la cultura de la derrota no la quiero ver en la casa que seas tú el que ganó porque si no ganaste todavía te voy a pegar en la casa y es una conducta de mamá es una conducta de mamá y es una conducta que habla también de que en casa se enseña a ser violento y es algo que deberíamos de revisar lo digo porque al final la que se supone que en este caso en este ejemplo la que está manteniendo esta cultura violenta o esta cultura que se puede decir hasta machista o de un hombre agresivo es la mamá es la que está ahora sí que no sé si cultivando o sembrando cuál sea la palabra correcta en este caso pero bueno sí está sembrando esta cultura en el hijo que posiblemente la podrá se podrá ver magnificada con el tiempo Lorena Torres pues yo creo que es que mi mamá es maestra bueno fue maestra ahorita ya no está frente a grupo pero este quienes eran violentos o quienes muchas veces no violentos pero quienes decían a sus hijos que se defendieran la mayoría eran los papás hombres papá hombre decía a su hijo pues es que tú defiénete es que no te dejes y muchas veces si va a ser necesario recurrir a la defensa personal porque hay niños violentos que molestan a niños que son tranquilos entonces pues buscan necesitas defenderte del bully del niño que es bully para que te deje de molestar muchas veces así va a funcionar pero no es la única solución a veces es la última y la que te va a dar un resultado 100% que ya no te va a molestar ese niño pero no es la única solución y no es la mejor o sea yo creo que también tiene mucho que ver como los papás educan a los hijos a mí siempre me enseñaron a defenderme pero con palabras claro porque soy mujer ¿verdad? pero a mi hermano que es hombre él sí también lo enseñaron a defenderse con palabras y sí le dijeron habrá ocasiones en que te vas a tener que defender físicamente pero solamente en defensa propia o sea nunca lo hagas para lastimar a los demás o para este sí pues para lastimar a los demás entonces a nosotros sí nos enseñaron a defendernos a palabras que es lo ideal o hablando y yo creo que es algo que los papás deberían tomar en cuenta que es es sabio educar a los hijos hombre y mujer a que no sean violentos sino a canalizar las emociones a canalizar los sentimientos y saber tener un dominio sobre lo que estamos sintiendo las emociones que estamos teniendo en un momento de ira tenemos otro comentario les envía saludos Susi Foss y también bueno Nesuno Ávila dice buen día dice felicito a los participantes de este tema de violencia dice pero difiero de que solo los hombres sean los violentos Luciano Martínez sí es lo que comentaba hace un ratito o sea no es también como lo acaba de mencionar Lorena es un estigma sobre los hombres que solamente los hombres es una se puede decir que hasta cierto modo generalizar nada más así porque sí pues no existe o no debería existir esa idea como yo como lo comenté al principio no importa si eres hombre o mujer si eres violento pues vas a seguir generando violencia no importa el género no importa la creencia no importa la religión lo que importa es el individuo como tal o sea una persona no es violenta porque es cristiano porque es musulmán porque es católico no es violento porque es hombre porque es mujer importa por la educación que ha recibido y por los valores con los que ha tenido contacto y el individuo entonces se vuelve o una persona que tiene relaciones normales que puede vivir en paz y con tranquilidad con la comunidad o una persona que no está de acuerdo con la comunidad y que simplemente es violento porque así fue enseñado o así se desarrolló en su entorno como tal tú lo acabas de mencionar precisamente de cómo la misma sociedad porque decíamos al inicio que se califica de acuerdo a estudios que el hombre es violento por naturaleza y me refiero hombre vaya la humanidad hombre y mujer violentos por naturaleza y que incluso hay quienes lo señalan que lo traemos en el ADN sin embargo bueno se ha ido modificando precisamente ese comportamiento se han ido buscando esas herramientas psicológicas incluso y cuáles son esas herramientas dicen bueno pues las instituciones a través de las instituciones a través de la aplicación de un reglamento de la ley y de esa manera se ha ido frenando o regulando la violencia incluso hablando de instituciones a través de la misma religión sí es parte es parte importante y son como unos creo que se le llama algo así como controladores sociales que generan eso que generan una sana y una mejor convivencia si está la religión como pueden existir pues no sé la educación en general la cívica y la ética que también se nos enseña por ejemplo en las instituciones de educación que también sirven de mucho porque le ayudan al ser humano a entender cómo se convive de mejor manera en la sociedad gracias Luciano Martínez Lorena Torres pues yo creo que todos como sociedad debemos trabajar en conjunto para deconstruir el pensamiento que ya teníamos los mexicanos desde muy antiguos desde muy tiempos muy antiguos porque podemos ver un ejemplo claro es la lotería que nos ponen el valiente con un cuchillo o un machete en la mano y como en posición de defensa entonces yo creo que o en posición ofensiva más bien entonces yo creo que es importante de construir toda la sociedad y trabajar en conjunto para que se quite este estigma de que el hombre valiente es un hombre macho es un hombre que está dispuesto a herir es un hombre que está dispuesto a matar entonces yo creo que hay que cambiar este pensamiento de que el hombre valiente no necesariamente tiene que ser violento y que el mexicano o la característica del mexicano no es un mexicano violento o un mexicano que defiende a capa y espada sus ideales o a lo mejor su familia entonces yo creo que hay que cambiar ese pensamiento que tenemos los mexicanos o ese constructo y dejar en claro que la violencia no es la única solución que muchas veces se puede dialogar primero y amigos como siempre modificar ese comportamiento y que mejor que ir haciéndolo desde el hogar desde la familia Luciano ya para despedirnos si pues bueno yo creo que con lo que me gustaría despedirme es pues simplemente eso no poder educar a las personas que tenemos ahora si que las generaciones que vienen en camino y poderles decir que hay muchas otras formas de poder arreglar las situaciones cualquiera que esta sea se puede solucionar y bueno fomentando el diálogo que tal vez habrá discusiones desaciertos no estaremos de acuerdo con la manera de pensar del otro pero finalmente como dice Lorena viva la paz gracias Luciano Martínez muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí como siempre gracias Lorena Torres gracias a ti Claudia a la ORT y al ingeniero Enrique Cárdenas por abrirnos el espacio para expresar nuestra opinión gracias a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad La Salle que siempre pues nos están acompañando como cada semana en esta mesa de análisis y gracias también a usted por sus comentarios a Organización Radiofónica Tamaulipeca oiga ya se nos terminó el tiempo pero antes de despedirnos les voy a conocer los ganadores de estos boletos para el juego del Correcaminos los ganadores son Flor Cecilia Castillo Acuña José Pablo Garza Medrano Jorge Armando Cantú Rivera Oscar Oscar Ruiz Olivares Ruiz y también Juan Luis Castillo Rodríguez son los ganadores de los boletos para el juego del Correcaminos hoy por la noche alrededor de las 8.30 ya nos vamos gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano y lo esperamos el día de mañana en la primera emisión de ORT Noticias en punto de las 6 horas ya nos vamos cuídese mucho y que tenga usted un excelente día esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca buenos días